Advertencia, este video puede tener algunas señales, por favor haz caso de sus señales o mensajes Y bueno, comenzamos Para una mejor experiencia se recomienda el uso de los audífonos o auriculares, depende de como le digan a tu país Y bueno, pues comenzamos con este video Ustedes solo lean las señales chicos, yo ya no hablaré más, pero ustedes solo lean las señales Los dejo con la intro Bueno chicos, antes de empezar con este video, los invito a que se suscriban y activen la campanita Y bueno pues, que tal chicos, les gustó mi intro o no? Si les gustó por favor dejen like, si quieren ver más intro así, unas intros igual Aunque no lo voy a hacer porque lo están bien los oídos Y bueno chicos, pues este, en este video, les voy a enseñar un truco Para, para ya ver que va a ser de recarga rápida como ahorita Bueno ahorita no lo voy a ver, pero bueno hago un corte y regreso Bueno chicos, ya pueden subir el volumen ya solamente el video chicos, este va a ser el ultimo por cierto Y bueno pues tenemos que agarrar las armas que vayamos a ocupar Y bueno pues, lamentenme decir que en la arma UCI, que es la numero 7 que tengo ahorita mismo Ahí, la UCI, eh, no sirve para este truco, tampoco la bazooka Y bueno pues, como se hace este truco Ahorita como ven, vean la recarga Ahorita la estoy recargando bien, no? La, el arma, la estoy recargando bien Y bueno chicos, el arma, este, como ven ya es La escopeta, o el arma que sea, la escopeta, el o-rifles de asalto, la pistola normal O silenciada, eh, lo único que tienen que hacer es gastarse el cartucho Y ya que se lo gastaron, eh, quitan esa arma y la vuelven a espamear Bueno, se la, a ver, le dan al 1, le vuelven a dar al 1 Y le vuelven a dar al 1 Le tienen que dar 3 veces al 1, o de, o en el número que tengan el arma Y bueno pues, vamos a hacer una prueba, como ven ahí 30 de munición Y la quito, la quito y la pongo Bueno, ahora no pude Eh, como ven, la recargo La quito y la pongo Y tengo 30, ven? O sea, ahí les voy a enseñar otra prueba Me gasto todas las balas La quito y la pongo Y... 30 Como ven, eh, tienen que hacer solo eso Quitar y poner otra vez el arma Y bueno chicas, pues Espero que este truco les sirva para Las persecuciones Los enfrentamientos contra policías Aquí en Yerbred Y bueno chicos, pues Espero que este video les haya gustado Que este truco les haya servido Y bueno pues Me despido aquí con este video Eh, ya no haré más trolleos así Perdónen Y bueno pues Hasta el siguiente video Adiós 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 Gracias.